En fechas nostálgicas, hace muy poquito se cumplieron 10 años de la última inmensa alegría que vivimos los españolistas. Se había hecho una campaña muy buena el año anterior al ascenso, recuerdo bien aquella final difícil de digerir con Fénix, con tanta gente en el Bajo Flores. Y inmediatamente el fútbol dio revancha porque las cosas se hicieron bien. Y cuando las cosas se hacen bien, generalmente tienen premio. Y después español le ganó en el global 1 a 0 a Cambaceres, 1 a 0 en la guía de Valdefranco y 0 a 0 en el bosque. Y queremos recordar esa vivencia y de alguna forma esa alegría. Y vamos a charlar con alguien que fue partícipe y que volvió a español este año. Y que nos encanta que haya retornado a su casa para tratar de también contribuir con la causa y poder 10 años después revivir ese anhelo del ascenso. Santi López. ¿Cómo te va, Santi? Buenas noches. Hola, Santi. Buenas noches. Bueno, Santi, a ver, cuando volviste a español, vamos por este momento, por el presente, ¿volviste pensando en estos 10 años que pasaron? Bueno, si bien es muy difícil, pero ¿es posible otro ascenso, otra estrescita para vos y para el club? Yo cuando volví ya venía con la fe y la esperanza, obviamente, de volver a lograr otra vez ese objetivo. Todavía esa fe y esa esperanza la sigo teniendo. Sigo creyendo en este plantero, en este grupo, que se puede lograr y tengo mucha fe de que se va a lograr. A pesar de, bueno, no haber arrancado de la forma en los puntos como queríamos tener en la tabla, pero yo tengo mucha fe de que vamos a poder terminar como hace 10 años atrás. ¿Qué positivo, en el balance de esta primera ronda, vamos a decir, torneo de apertura, todavía falta, ¿qué balance haces de español, más allá de que ustedes son conscientes que a esta altura quizás tenían otra expectativa, de estar peleando ahí más cerca de Brasatilla y la Madrid? Sí, no, yo creo que el balance, entre todo, es completamente bueno para mí. Sí, porque dependemos solo y exclusivamente de nosotros. Creo que la mayoría de los partidos somos totalmente superiores a los rivales y los partidos que perdimos fueron por distorsiones nuestras, por errores nuestros. Por eso creo que somos, sin duda, depende solo y exclusivamente de nosotros. Si nosotros estamos bien, estoy muy seguro que se puede llegar a lograr el objetivo. Santi, le quedan al torneo apertura cuatro jornadas. La idea es poder sumar la máxima cantidad de puntos para hacer un equipo en clausura que sea más protagonista y ganar más partidos de los que ganó en la apertura. Sí, obviamente siempre es bueno ganar, quedan estos cuatro partidos, a pesar capaz que no tenemos tan chance de pelear el torneo en esta primera ronda, pero igual así de todas formas cada partido sigue siendo importante. Nosotros tenemos un objetivo que es el ascenso y a base de eso tenemos que salir a jugar todos estos partidos para ganar los más puntos posibles que podemos lograr, para seguir sumando puntos en la tabla y después pensando obviamente en ese objetivo, en el torneo que viene, agarrando confianza. No es lo mismo que terminemos estos últimos partidos, teniendo situaciones amargas, feas a través de los resultados, a terminar ganando o el equipo funcionando bien como realmente queremos todo que funcione, como lo demostraron estos últimos partidos, que hay muchos buenos jugadores, que hay que hacer muy buenos, por eso es importante que terminemos ganando estos partidos para seguir agarrando confianza, para saber que depende de nosotros, porque como te dije antes, fuimos totalmente dominantes en casi todo el torneo, lamentablemente no lo supimos aprovechar y reflejarlo en la tabla de posiciones, pero sí, agarrando mucha confianza en estos partidos, los segundos torneos son totalmente diferentes a los primeros, yo creo que va a ser muy bueno sumar una gran cantidad de puntos para arrancar con mucha confianza, con mucha fe para renovar, que ese nuevo torneo nos va a dar un nuevo aire, un nuevo empuje, una nueva ilusión, sabiendo que dependemos de nosotros. Santi, el turco te saluda, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, turco, buenas noches. Un abrazo grande. A ver, vamos con la película Diez años para atrás, y de aquel equipo fantástico que tenía el pato Franzoni, quiero hacerte dos preguntas. La primera, ¿ustedes cuándo se dieron cuenta que podían lograr el ascenso? Y la segunda, si tenés alguna anécdota que puedas comentar de tu relación con el cuerpo técnico, con el pato Franzoni. Yo creo que ya desde el primer año cuando se armó el plantel ese, primero se armó, obviamente, como decía antes al principio, que fue el torneo que perdemos la final con Fénix, ya cuando se arrancó ese torneo, ya se sentía algo bueno. A pesar que al principio no arrancamos bien, pero venían jugadores de no tener tiempo, continuidad en los equipos anteriores, y entonces eso hizo que se armen un gran grupo para mí. Y eso creo que fue la base fundamental, la que después nos terminó haciéndonos fuertes, uniéndonos cada vez mucho más, y a pesar de esa vea que estuvimos ganando, eso se va potenciando, y a pesar de tener una sensación amarga en el primer torneo que perdemos con Fénix en nuestra cancha, cuando arrancamos ganando todo eso, muchos tuvimos chance de irnos, y elegimos quedarnos sin dudarnos para sacarnos de la espina, para lograr el ascenso que se nos había escapado por nada en nuestra cancha encima. Así que no, la verdad que fue algo totalmente increíble. Y después cuando nos trató a Franzoni, la verdad que fue un gran técnico, un grupo, un cuerpo técnico que tuve que que valore y respeto mucho siempre, porque siempre fueron totalmente frontales conmigo, cuando en un momento había bajado el revivimiento, vinieron y me dijeron che, ¿qué te pasa? ¿Estás bien o mal? Mirá, ¿qué te vamos a sacar? Entonces, vinieron y me hablaban, y al otro día ya se arrancaron. No, miento, no sé si lo hicieron. No sé qué había pasado, aunque no sé, mis viejos siempre estaban ahí, y hasta el día de hoy no sé, no sé qué mi viejo habrá dicho algo, porque mi viejo es argentino, que le gusta el fútbol muchísimo, y obviamente capaz que daba sus opiniones de cómo tenía que formar el equipo, no sé, eso la verdad que son deducciones que yo hago, porque hasta el día de hoy mi viejo nunca me dijo qué fue lo que dijo, qué es lo que dijo, y una vuelta llego al entrenamiento, me llamo el pato Frantoni, y que vaya al vestuario, y me dice, bueno, mirá, Santi, decía, te dijo que deje de hablar, porque no conmigo no, Juanma. Yo, aparte yo era chico, yo no, yo digo, ya me lo imaginaba, que seguramente algo que habrá dicho de su forma de cómo podía llegar a ver el equipo. Sí, no, me quería morir, pero bueno, voy, le digo a mi viejo, no, yo no dije nada, que no, no sé, hasta, no, en mi casa, así que, pero bueno, a pesar de eso, me quedo con, de cómo era el pato, que viene, me lo dijo, me lo planteó, y nunca me sacó, me bancó siempre, y la verdad que eso, eso siempre tiene un gran respeto hacia ellos, es un gran, gran persona. Del partido final, voy a La Plata, al Bosque, habían ganado la ida con ese golazo de Franco, pero había que aguantar allá, porque Campaceres tenía buen equipo, sin embargo, ustedes defensivamente fueron un relojito, Santi. Sí, sí, la verdad que sí ya, nos conocíamos muy bien, la verdad que era, era increíble, sabíamos, cada uno, la virtud y los defectos de cada uno, y estábamos ahí para, para aportar, nos da el uno a los otro, eso era fundamental. ¿Qué, qué te acordás del pitazo final, no, de ese momento, donde lamentablemente no había público visitante, había un grupo, de españolitas, que fue a acompañar a la delegación, después sí, se volvió a ver ojos flores, pero en ese momento, ¿qué te acordás del pitazo final? Fue quizás tu primera gran alegría en el fútbol. Sí, fue mi primera gran alegría, fue raro porque, era como que, me dan, si así me gana de llorar, y a la vez no, pero bueno, estaba feliz, lo ve a mis compañeros llorando, contentos, me acuerdo de ir a la parte en la que estaba la dirigencia, de los compañeros que no estaban citados, colgados de alambrado, gritando, después ir rápido al vestuario, y cuando entro al vestuario, lo que más me quedó también, después de festejar, que estaba mi viejo, mi viejo Caradura, se mandó a la cancha con mi familia, él se mandó, entró a toda una parte de español, mi viejo, a toda mi vieja, con mis hermanos, casi no entran a la cancha, pero mi viejo entró, él estuvo ahí, y la sensación esa, después de estar en el vestuario, con él festejándolo, eso, es algo que, me quedó siempre regrado, después, fue raro, porque, obviamente estaba feliz, continuo todo, pero como que no, no había caído, en todo lo que habíamos logrado, y a las, a los días, después de lograr el objetivo, de ascender, estaba cerca de mi casa, iba caminando, y paso por una cancha de fútbol, de barrio, que estaba ahí cerca, la ganchita de siete, tierra, que eran, en las que jugaba, cuando era más chico, y ahí cuando paso, veo que había unos nenes, que estaban jugando, ahí como que se me vino, todo lo que había vivido, todo lo que había pasado, veces que me han dicho, que no servía para esto, gente que no confiaba en mí, me cayó todo eso, y fue ahí como que, sentí todo, todo lo que había logrado, y la verdad que ahí se me había vivido, se me, iba caminando, y ahí sí se me cayó la lag, y empezó a llorar, no hay que ver, completamente loco, pero, eso me quedó grabado muchísimo. Ahora Santi, en este plantel actual de español, hay muchos chicos, de experiencia, con títulos obtenidos, y varios juveniles, con tus logros, ya en el ascenso, ¿qué se le dice, a los chicos, que forman parte, del plantel, cómo se afronta, un campeonato, con la necesidad también, de lograr el ascenso? Y la verdad que, nunca tengo nacido la esperanza, que la, el camino es entrenar, vivir para esto, entrenar, y a pesar uno, cuando es chico, capaz que no se da cuenta, y siente la necesidad, de querer estar, obviamente, estar entre los once, de querer jugar, de tener ya la idea, de estar ahí dentro de la cancha, y capaz que, al no pasar el tiempo, uno capaz que se desmotiva, es difícil, llevar al estar de lado, cuando no, cuando no juegas, entonces, lo que siempre, en todos los clubes, en elatorio, cuando están los, pobres más chicos, muchos más acá, es reclamarle, que hay que entrenar, porque, nunca se sabe, cuándo tener la chance, la oportunidad, y hoy justamente, está pasando eso, hubo, compañeros que capaz, no tienen la chance, y hoy le tocan estar, y, la verdad que, me da, me da mucha alegría, que tengan la chance, la oportunidad, y, y es una, una, una prueba, que uno, lo que le estuvo diciendo, estuvo hablando, es realmente, lo que pasa, es una demuestra, de que, de que no hay que bajar los brazos, y hay que luchar siempre, por lo que uno quiere. Santi, agradecerte este contacto, felicitaciones, por esa alegría, que, que nos diste, vos con todo el plantel, el cuerpo técnico, los directivos también, todos, los hinchas, bueno, ojalá que 10 años después, no, nos encuentren nuevamente, festejando, sé que material hay, no, y, y de eso, nos sostenemos, de esa ilusión, sabiendo que hay que mejorar, por supuesto, pero que, que hay con qué. Sí, sí, eso no hay ninguna, hay, hay un gran material, hay un gran equipo, eh, la verdad que, yo creo que, me va a poder pasar, lo que pasó, el primer año, que, que se nos capó, eh, fue, es, remarcado en esta primera ronda, y ahora esta segunda, va a ser, como el segundo torneo, que vivimos, que se terminó dando el ascenso, eh, tengo mucha fe, que se va a hacer así, ojalá, Santi, gracias por este contacto, un abrazo enorme, eh. Dale, abrazo enorme, Santi. Santi López, aquí en FURA Española.